Y personal de la Dirección Departamental de Educación en Chiquimula entregó más de 140 mil becas a niños y niñas con capacidades especiales. Madres y padres de familia recibieron los cheques que les ayudará para poder enviar a sus hijos a los distintos establecimientos educativos de todo el departamento, quedando 39 becas pendientes de entregar para contabilizar 200 que es el total para Chiquimula. Exactamente, todos los municipios tienen asignados una cantidad de becas y de esta manera puede irse cubriendo las necesidades que existen, aunque siempre nos quedamos cortos de acuerdo a las necesidades, por el poco presupuesto que se tiene a veces, ¿verdad? Pero se han ido incrementando ya que cuando se iniciaron este programa de becas para estudiantes con discapacidad, solo fueron 41 becas. Y ya nos ha incrementado 100, entonces se han preocupado las autoridades del Ministerio de Educación por dar cobertura a este programa. ¿Los padres de familia de estos niños y niñas, qué le han indicado? Pues que están sumamente felices con esto porque es una pequeña ayuda, aunque no es mucho, pero es una ayuda considerable para que ellos puedan proveer de algunos recursos a sus hijos, comprándoles diferentes cosas que van asociadas a la discapacidad de cada estudiante. Con imágenes de Alba Luz Ventura de Paxtor, reporta Edwin Paxtor por una Guatemala en Paz, Noticiero, Guatevisión.